Noticiero El Vigilante A redacción nos ingresa noticia de última hora. Un grupo de amigos entre adolescentes y niños se encontraban a orillas de una poza en San Miguel Castilla de Santa Rosa. Dos de ellos se alejaron a las profundas aguas y empezaron a ahogarse. En ese momento pasaba una joven mujer quien a observar a los dos menores ahogarse, sin duda se lanzó al agua, ayudó a llevar a los dos menores a la orilla pero momentos después ella se comenzó a hundir. Pasando los minutos arribaron otros adultos y socorristas quienes recuperaron el cuerpo de Elba Odilia Arriaga Hernández de 18 años. Al llegar a los socorristas trataron de reanimar los signos vitales pero fue imposible debido a que nada se pudo hacer por la víctima.